Bueno, buenos días a todos. Mi compañero Santi y yo que soy Daniel, os vamos a hablar del primer día de trabajos en el proyecto de Innova. Primero hemos querido dividir el trabajo en lo que viene a ser en tres partes, ya que aquel día empezamos hablando con qué es la telemetría, después pasamos a los satélites y la resolución que tienen las imágenes de los satélites. Y luego ya la otra es la de robots de Lego. Por eso nos hemos centrado en el trabajo ya que hicimos como tres prácticas y entre sí no guardan mucha relación, pero sí que son muy importantes. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de la telemetría. Para empezar hay que saber en qué consiste la telemetría. La telemetría se basa en la obtención de información de objetos, pero tiene una peculiaridad. Y es que el objeto reconocedor y el reconocido no pueden estar en contacto, tiene que ser a distancia. Por ejemplo, me explico. Yo puedo tocar con esta mano este objeto y saber que es una mesa por la forma, pero esto no sería telemetría, ya que los dos objetos están en contacto. Para que se considere telemetría tienen que estar a distancia. Y bueno, una vez que ya sabemos lo que es la telemetría, esta ciencia se basa en unos principios físicos básicos. El primero es el espectro electromagnético. Como sabéis, siempre que hablamos de espectro electromagnético hablamos de una radiación. Y como una tal radiación son todo ondas. Las ondas se caracterizan fundamentalmente por la frecuencia y por la longitud de onda. Aquí podemos ver un gráfico en el que se ve todo el espectro electromagnético. Y tan solo esta porción, más o menos, es el espectro de luz visible. Otro principio físico es la radiación térmica. Esto, bueno, aquí podemos ver a nuestros compañeros con una cámara térmica, que fue la práctica que hicimos en el laboratorio. Como sabéis, todos los objetos desprenden calor, radiación térmica. Y esta radiación va en función, pues, de, más que nada, de la naturaleza, del propio objeto. Esto no es tan sencillo, sino que se basa en varias leyes, como la ley de Planck o la ley de Kirchhoff, pero no las vamos a explicar, no por el hecho de ser complicadas, sino porque si no se alargaba mucho la presentación. Otro principio es la influencia de la atmósfera. La radiación que llega del Sol, sabéis que no penetra directamente sobre la superficie terrestre, sino que tiene que atravesar la atmósfera. Es una capa de gases que recubre la Tierra. Esta capa es tan importante porque, digamos que, tiene dos objetivos. Uno es absorber parte de la radiación que entra del Sol. Por eso es tan importante la capa de ozono y que no la destruyamos, ya que, al atravesar esos gases, muchos de estos absorben parte de la radiación, lo que facilita que esta radiación pierda energía y sea menos perjudicial para nosotros. Y otro es la dispersión, que es que, digamos que, divide la radiación, lo que también produce una disminución de la energía de la radiación. Otro aspecto a tener en cuenta es la superficie de la Tierra. Como sabéis, la radiación no queda absorbida entera por la Tierra, sino que parte, rebota en la superficie y vuelve al espacio. Tenemos un dibujo que nos habla de los dos tipos de reflexión que puede haber. La primera es la especular, que se suele dar en superficies lisas, y para que os hagáis una idea, es como un espejo. Si un rayo incide sobre el espejo a 45 grados, pues se va a volver a rebotar a 45 grados. Mientras que la otra, que es la reflexión difusa, pues digamos que no sigue ningún patrón de rebote. Rebota más bien de manera aleatoria. Como veis en el dibujo, suele darse sobre superficies rugosas. Bueno, y ahora brevemente os vamos a hablar de los satélites, los satélites artificiales. Todos sabéis que los satélites son, digamos, los protagonistas de la telemetría. Sabéis que tienen una órbita, que es la trayectoria que siguen alrededor de la Tierra, y los satélites, digamos que no se escapan de esta órbita debido a la gravitación que ejerce la Tierra sobre ellos. Y está compuesto de distintos sensores, activos y pasivos. ¿En qué se diferencian? Pues, por ejemplo, los pasivos obtienen la radiación que necesitan a través del Sol. Mientras que los activos, ellos mismos generan su propia radiación. Tenemos un... Bueno, aquí podemos ver todos los satélites que están alrededor de la Tierra. Algunos conocidos, por ejemplo, que conocéis todos, es el Meteosat, que es el que utilizan para el tiempo, que avanza, se focaliza en una zona de la Tierra y gira a la vez que la Tierra, por lo que podemos obtener imágenes de la evolución del tiempo en esa zona. Tenemos un cuadro con el que vamos a explicar pues las ventajas y las desventajas de los satélites activos. Las ventajas, pues que no dependen de las condiciones atmosféricas ni de la luz, y que tienen más aplicaciones que los satélites pasivos. Sin embargo, también tiene desventajas. Y es que estos satélites, al ser, digamos, autónomos, pues también son más caros. Y la potencia es menor que si la radiación no la obtuvieran del Sol. Bueno, y ahora mi compañero Dani os va a hablar de la resolución. Yo voy a hablar de la resolución. Antes de empezar a meternos con la resolución de las imágenes de los satélites, os voy a explicar brevemente qué es la resolución. La resolución viene a ser lo que... Normalmente asociamos a fotografías que hacemos con la cámara digital, ¿no? ¿A cuánta información nos puede dar una imagen? Las imágenes del satélite no son fotografías, sino que son representaciones gráficas de los datos que toman estos. Lo que hacen es coger, analizan lo que es la radiación electromagnética y esta la dividen en una serie de áreas o bandas en el espectro electromagnético, como ha dicho él, que vendría a ser esta gráfica de aquí. Lo que podéis observar aquí, estas tres primeras bandas o áreas serían las visibles, las de los colores normales que hemos visto antes. Luego estas dos ya son las que no son parte de las visibles. Estas franjas, bueno, las líneas estas de colores, por ejemplo, la marrón es la de los materiales. Quiero decir, dependiendo del material, un sólido tiene una resolución distinta a la de la vegetación o a la del agua, que por ejemplo el agua es totalmente visible, excepto cuando llega aquí, que ya deja de ser visible y ya está. Bueno, los tipos de resolución. Las resoluciones se dividen en cuatro tipos, espacial, temporal, radiométrica y espectral. Lo que es la espacial es lo que más o menos vais a conocer todos, que es la que se usan para mapas, ya sean para GPS, para localizar sitios, o los de meteorología, como decía Santi. Estos espaciales lo que hacen es, los satélites, como decía, tienen unos sensores que lo que hacen es analizar y almacenar toda la información de unos objetos de unos entornos. Por ejemplo, como él ha dicho antes, los de meteorología estaban enfocando totalmente todo el rato a una zona mientras se mueve la Tierra y como estaba enfocando siempre ahí, almacena todos los datos de ese entorno en una especie de cuadrícula. Lo que nos da es, por ejemplo, en el telediario vemos las imágenes de las nubes que se van pasando, es porque ese satélite nos va enviando una serie de imágenes que se van agrupando en una cuadrícula de un mapa de bits. Un mapa de bits está formado por una serie de cuadros que se llaman píxeles y los píxeles están dados por... Bueno, el tamaño depende muchísimo del tipo de sensor que tenga el satélite. Las temporales son una resolución, por ejemplo, hacemos una foto de lo que vendría a ser una zona, estas son Las Vegas, hace unos cuantos años, antes del siglo XXI, y esta es actualmente. Con esta resolución lo que se intenta ver es en sitios muy focalizados durante unos periodos de tiempo los cambios que se pueden producir. Se usan, por ejemplo, para crecimientos de ciudades o para la vegetación. ¿Cómo se puede desarrollar la vegetación en un sitio? La radiométrica lo que nos hace es mediante los valores de las escalas de los grises nos ayuda a diferenciar los saltos de brillo en una imagen. Por ejemplo, no es lo mismo esta foto que en esta, el brillo ya cambia en la escala de gris. Esta resolución es muy importante porque, por ejemplo, para fotos, para ver si son falsas o no, se utiliza muchísimo. Y luego la espectral, que la espectral lo que hace es... Bueno, se define como el número de bandas y la anchura que tienen. En esta gráfica está marcando, por ejemplo, lo que tiene que es... Captura la diferencia de las diferentes superficies terrestres, sus desniveles. Luego, la resolución. Tiene tres tipos de calidad. Alta, media, baja. La alta estaría de menor a 2. Se utiliza muchísimo para... Para lo que viene a ser... Cuando estás en el mapa, quieres acercarte mucho a la calle para ver si es ese cartel, son los coches... La media se utilizaría más para lo que viene a ser ciudades, playas o costas, para mapas pequeños. Y luego ya la baja es para zonas muy grandes, tipo continentes o países, que lo que hace es, al ser tan grande, al hacerla tan de lejos, los mapas de beach, lo que es el pixel, se aumenta y se ve con menos resolución. Quiero decir, la baja nos da muchísimo menos detalles. Y luego las aplicaciones dependen del uso que se le vaya a dar a la imagen. Bueno, pues ahora ya os voy a hablar de la programación robótica. Programación robótica es una fácil aplicación de la telemetría y básicamente consiste, como su propio nombre indica, en la creación y en la construcción de robots, que normalmente son seres de Marta Lego, o seguro que alguna vez visteis alguno, que pueda realizar una determinada opción, como por ejemplo, darle a un balón o seguir una especie de camino marcado en el suelo. Para ello, utilizamos un programa que se llama Lego Mindstones, que una vez construido el robot, podíamos meterle las órdenes que queríamos que realizase. Os va a hablar ahora Dani del procedimiento. Bueno, lo primero, un diseño que hubo por parte del Lego de la compañía por hacer el robot. Bueno, luego la construcción, que es en lo que nos centramos nosotros en nuestro proyecto. Aunque penséis que por ser de la marca Lego es un juguete, no tiene nada que ver, porque sí que tiene las partes de pieza que tú las reconoces de cuando has jugado a niño, pero luego, por ejemplo, se le añaden, como se ve aquí, que vendría a ser como una pequeña CPU del ordenador conectada a una serie de cables, y esos cables están conectados a sensores, por ejemplo, este, y otros que tenían aquí atrás para las ruedas y para los sensores de las líneas. Luego, la programación. Como dijo él, utilizamos el programa Lego Mindstorm, que lo que viene a ser es como una especie también de cuadrícula, en la cual tú vas añadiendo que te vaya metiendo una serie de procesos, por ejemplo, camina, y te aparece un cuadro y tú vas, en ese cuadro tú puedes poner lo que quieres que haga, puedes ajustarlo a que esté caminando tanto tiempo, a que tome una curva, y luego, también, yo creo que hemos puesto esto de disfrute, porque como al ser de la marca Lego, todos pensamos que es muy infantil, pero ese día, bueno, más que ese día, en todas las semanas ha sido lo más divertido que hemos hecho, solo por ser de la marca Lego, porque piensas, wow, es un juguete, pero no, tiene todo, es muy serio, porque, como decía él, son los principios de la robótica, empezamos a montar robots, y a programarlos para que hagan lo que queramos, lo que nosotros queramos que hagan, o sea, él, como ahora os mostraremos en el siguiente vídeo, hicimos una práctica en la que queríamos que el robot siguiera una línea negra, pues, mediante el programa de MindsStrom, hicimos la cuadrícula esa y toda la ruta que tenía que hacer y al fin, y la hizo. Bueno, estos vídeos, pensábamos que iba a haber internet y no podemos verlo, pero en el primero se veía gente que ya, que suele trabajar bastante con el programa, hicieron una programación para los robots para que jugaran uno contra uno un partidito de fútbol y en el otro era un campeonato de Summon, pero a la gente no se le veía que estaba solo observando, ya habían hecho la programación desde el ordenador, la habían transmitido a la CPU y los robots se encargaban, ya se movían ellos solos, esta es la que hicimos nosotros, la que os explicaba antes de la línea negra, veis la lucecita esa, eso es un sensor que lo que hace es jugar con los brillos de la superficie y tú le marcas para que siga uno y va siguiendo la ruta. Es la de los ojos, este sensor lo que hace es cuando encuentra un movimiento o algo cerca, lo que hace es activar el brazo robótico mediante el cable y hace que gire el engranaje. Por ejemplo, también tiene otras que eran de sonido pero no pudimos hacer todas las prácticas porque no teníamos tiempo, ya que ya hemos estado haciendo las otras, pero en verdad fue esto. Bueno, y por último queremos concluir este trabajo pues haciendo una evaluación general y en otro ejemplo que creemos que el mundo real es tal y como lo vemos, como hemos observado antes, el espectro de luz visible es muy pequeño en relación con el espectro de luz, por lo que hay un montón de radiaciones y de ondas que aunque pensamos que no tienen importancia alguna en nuestra vida cotidiana, pues la verdad es que son de vital importancia. Y ya para acabar pues agradecer todo esto a los monitores, a Bea, Eva y a Eugenio que nos han aguantado lo suficiente, a los profesores del campus, a los compañeros especialmente a Fran que fue el que trabajó con nosotros en el montaje del robot, a los trabajadores del campus y a los servicios como papos, buses, instalaciones, excursiones, etc. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!